Lo que hemos diseñado es una unidad que pretende dar una atención integral a la persona que hace deporte, porque simplemente moviéndose con la cámara y buscando puntos azules, pues podría mejorar su movilidad en la ciudad. La fruta que utilizo siempre es fruta de temporada, eso ya te da una garantía de que... Último adiós al gran actor Alfredo Landa. Amigos y compañeros... Vives en mí, vives en mí, como un mar en calma ante el alba, vives en mí, gesto y amor, alma y razón, como un alciviente que da la gente, vives en mí. La fruta que utiliza el alba, vives en mí, como un mar en calma ante el alba, vives en mí, como un mar en calma ante el alba, vives en mí, como un mar en calma ante el alba. Nosotros, conocedores de que el mundo del deporte implica muchas necesidades, que las personas que hacen deporte tienen muchas áreas en las que necesitan ayuda, asesoramiento o atención, lo que hemos diseñado es una unidad que pretende dar una atención integral a la persona que hace deporte, que quiere empezar a hacer deporte o que necesita hacer ejercicio físico para mejorar su salud. En este sentido, la unidad de atención integral al deporte se compone como de cuatro partes, de cuatro patas de una mesa. Una parte es lo que llamamos la revisión preparticipación, que debe ser el inicio, es decir, aquellas cosas que tenemos que saber de una persona que quiere o queremos hacer deporte para saber que la hace en buenas condiciones de salud. La segunda parte sería el área de recuperación y tratamiento de lesiones, es decir, en el mundo del deporte es frecuente que puede haber lesiones, nosotros tenemos una parte que puede ayudar a prevenirla y profesionales que se encargan tanto de tratarlas como de recuperarlas una vez que se ha producido el tratamiento de la lesión. Esta es la segunda parte. Hay una tercera parte de la unidad de atención integral al deporte que es la de prescripción de ejercicio físico. El ejercicio físico estamos acostumbrados a que nos lo recomienden, camina, corre, pero el ejercicio hay que prescribirlo, igual que un fármaco. Para eso es necesario conocer las circunstancias que tiene la persona, qué tipo de enfermedades presenta, en qué situación está, y en base a eso hacer una prescripción individualizada. Y la cuarta pata, la cuarta parte de la unidad, es aquella que tiene que ver con el acondicionamiento deportivo. Aquí se incluye nutrición deportiva, ayudas agregogénicas, lo que se utiliza para mejorar el rendimiento dentro del concepto siempre, del concepto salud-deporte, nunca haciendo cosas que perjudican la salud, sino todo lo contrario. Se incluye también en los profesionales que llevan esta área, es una unión de los profesionales sanitarios y también hay profesionales del alto rendimiento deportivo. Licenciados en INEF, con máster en alto rendimiento deportivo, integrados con un fisiólogo del deporte y con el médico del deporte. La medicina deportiva que existe en España hace ya décadas como especialidad, se dedica a atender a los deportistas. Nuestra visión es un poco más integradora que la mera atención a la disciplina de medicina deportiva. Porque nosotros integramos en esta unidad, que por supuesto también tenemos un médico especialista en medicina deportiva, integramos a todos los profesionales sanitarios y no sanitarios. Incluimos a los entrenadores, como comentaba, para aquel deportista que quiera mejorar su rendimiento, no solo tiene la valoración sanitaria o médica o funcional de cómo está, sino cómo trasladar eso al entrenamiento para mejorar su resultado. La unidad está pensada para atender de forma mayoritaria en volumen a los deportistas recreacionales, porque son lo que más abunda en nuestro entorno. Personas que participan, como dices, en carreras, que hacen triatlón, que hacen carreras populares, que salen en bicicleta, que tienen que hacer ejercicio para mejorar su salud. Si excluimos el deporte profesional, que también, que estos son generalmente personas muy jóvenes, de menos de 25 o 30 años la mayoría, pero de los que no son de este grupo de deporte profesional, el perfil más habitual es hombres y mujeres, mayor cantidad de hombres, pero hombres y mujeres también, de por encima de 35 años, que hacen deporte recreacional. Más que vinculado con el sexo, está vinculado con el tipo de deporte que hagan. El tipo de deporte, el tipo de lesiones que puede haber en deportes de carrera, tiene que ver más con las articulaciones que sufren la carga, más las rodillas, más los tobillos, la cadera, la espalda. En otro tipo de deportes, como la natación, son otro tipo de lesiones. En los deportes de contacto, como pueden ser los deportes de equipo, el fútbol, el baloncesto, el voleibol, las lesiones son más bien derivadas del tipo de ejercicio que hacen. Más que con ser hombre o mujer, tiene que ver con el tipo de ejercicio que hagas y con la intensidad en la que lo practiques. El primer consejo que hay que dar en relación con el deporte y el ejercicio es practicar. Salir del sedentarismo en el que estamos metidos mayoritariamente como sociedad y practicar deporte. Este es el primero. El segundo es hacer el deporte o el ejercicio que estemos preparados para hacer. Y el tercero sería adaptar nuestro cuerpo a hacer ese ejercicio al que queremos llegar. Para estos dos últimos, debemos saber quién somos y cómo estamos. Quién somos ahora, no quién éramos hace 10 años. Para eso es necesario hacer una valoración que nos diga si estamos en condiciones de hacer el deporte que nosotros queremos. Eso, dependiendo de la persona que seas, lleva un tipo de estudio u otro. Comparte tu historia con nosotros. Escríbanos un mail a donaccion arroba tvcanaria.tv La aplicación LP accesible. El tercero es un tipo de estudio u otro. La aplicación LP accesible. surge de, se deriva de otra aplicación anterior que se llama Accessibility, Accessibility se puede descargar gratis desde cualquier parte del mundo de la Apple Store, es una herramienta digamos que inicialmente era muy compleja, porque tenía muchos parámetros de configuración, cuando la presentamos al Ayuntamiento de Las Palmas, Accessibility dijo de aquí podemos sacar algo interesante, si usted interesa también un convenio de colaboración, nosotros encantados la verdad de colaborar con ellos, porque evidentemente la difusión dentro de ese mar enorme de aplicaciones que hay ahora mismo, pues es fundamental y gracias al apoyo del Ayuntamiento de Las Palmas, al cual le agradezco en la velocidad, la prontitud y la respuesta que nos dieron, fuimos trabajando en paralelo en limar el Accessibility para crear el EPA Accessible, además creamos una herramienta para trabajar de atrás desde el Ayuntamiento, adaptándonos a las necesidades municipales, para que todo lo que se recogía en Accessibility pudiese trabajarse de forma cómoda por los técnicos municipales. ¿Qué es el EPA Accessible? Pues es una herramienta que permita a la gente con cierta discapacidad, o no, es decir, incluso gente mayor que no tiene discapacidades, sino simplemente que tiene ciertas limitaciones, no solo tienen que ser discapacitados, que ahí yo puntualizo mucho el tema, puede interactuar con el Ayuntamiento quejándose de falta de accesibilidad en determinadas zonas de su municipio. ¿Por qué hacerlo a través de este canal? Bueno, primero porque nos da la latitud y la longitud exacta donde está el problema, nos permite subir una foto y en cuestión de segundos poder comunicarnos con un técnico municipal que sobre la marcha ya está resolviendo o intentando resolver la incidencia, y además se lo comunica en función de los estados que tiene, cómo va mejorando la accesibilidad de la ciudad. Aparte de eso, el EPA Accessible tiene una cosa que es el tema de realidad aumentada. Mucha gente que tiene discapacidad, pues si quisiera ver qué zonas de la ciudad son accesibles para ella, pues con un ejemplo podemos aquí activar la capa de accesibilidad y esto sería lo que vería en la cámara. En la cámara vería zonas azules accesibles o zonas inaccesibles. Estos puntos que vemos aquí identifican los puntos que se han registrado como accesibles o no. Esto evidentemente para una persona con cierta discapacidad visual le viene muy bien, porque simplemente moviéndose con la cámara y buscando puntos azules, pues podría mejorar su movilidad en la ciudad. Aquí vemos en el mapa, por ejemplo, como las barreras de Las Palmas y de Tenerife se han ido definiendo. Podemos incluso, si tenemos algún tipo de discapacidad, seleccionar qué barreras quiero ver y qué barreras no quiero ver. Por ejemplo, a mí no me interesa ver, porque no tengo problemas de... me interesa ver barreras, yo que sé, relacionadas con pendientes, porque tengo un problema motriz que me dificulta, pues solo veo las barreras relacionadas con las pendientes. Y algo muy importante y es que una persona con discapacidad, a lo mejor se encuentra, se aventura y se encuentra de alguna manera atrapada en un lugar. Entonces decidimos poner un botón de emergencia, donde esa persona puede coger automáticamente, sacar una foto de donde está, en este caso esta, sobre la marcha, y con un solo botón o escribiendo si es una persona que es sordomuda, enviaría esa alerta automáticamente a un centro de operaciones o de control, donde ya se ha enviado la latitud, la longitud de donde estamos, la imagen con la alerta y la descripción de la alerta. Estamos trabajando la siguiente versión para que las personas incluso invidentes puedan enviar un mensaje de voz. Es tremendamente sencillo. Para las siguientes versiones estará disponible. Esto que acabo de hacer, que es tan simple, le puede llegar a la policía local, o le puede llegar a familiares o a personas que haya configurado el discapacitado. Y le llega a través de un correo electrónico. Este es el primer intento porque las ciudades que no son accesibles puedan llegar a hacerlo con la colaboración ciudadana y también mirando desde el punto de vista del turismo accesible. Porque pensamos que no solo pueden ser útiles para que las propias personas que viven en la ciudad tengan dificultades, como digo, se sientan arropados en su ciudad, sepan cómo moverse, se sientan atendidos porque puedan denunciar, sino que el turista que llega con muy poco tiempo, que llega en un transatlántico y que tenga dificultad motora o algún tipo de dificultad o discapacidad, se pueda mover por la ciudad libremente con esa cámara que os enseñé antes. Oye, quiero ver la ciudad, tengo dos horas para verla y no me quiero encontrar en un atasco que luego me impida pues incluso subir al barco y disfrutar. Tener una experiencia positiva de Tenerife, de Gran Canaria, de las islas en general. Y ese es un poco el objetivo, aunque me he extendido bastante, de lo que sería el EPA accesible. Que estuvo ahí y que nos recuerda que el miedo a los enemigos invisibles que pululan por el aire, que se expanden, por ejemplo, con el aliento, había muchas teorías de cómo se podía contagiar la peste. La idea surge de casualidad, un poco. A mí me ha gustado siempre la cocina y me ha gustado siempre hacer mermeladas. Y bueno, era una época que estaba sin trabajar y empecé un poco en casa a investigar sobre este tema. Y vi que podía haber una posibilidad de plantearlo en serio y de crear una empresa solamente especializada en mermeladas. Hay distintos productos, están las mermeladas, las confituras, los churnes. Y vi que no había nada parecido. Hay mermeladas en Canarias, pero parecidas a las que yo hacía no encontré nada. Y por ahí surgió un poco la idea. Empecé a probar, empecé a investigar en casa. Y vi que el resultado era bueno. A la gente le gustaba muchísimo los sabores y lo que hacía. Y bueno, decidí empezar a sacar adelante el proyecto. Muchas veces me preguntan qué diferencia hay entre confituras y mermeladas. La confitura es la fruta cortada en trocitos y tú la pones a macerar en azúcar. Con eso consigues que la fruta se endurezca un poquito. Y a la hora de cocinarla no se te deshaga y por eso siempre encuentras trocitos en la textura de la confitura. Otras personas lo definen porque siempre esto es un poco complejo. Yo pensé que era más sencillo en las definiciones, pero no. En otros sitios encuentras que la confitura hace diferencia en la cantidad de azúcar. Se supone que tiene más azúcar que una mermelada. En mi caso no. Yo todas tienen un 40% de azúcar, un 50% como mucho, y el resto es fruta. Entonces, pues eso. El proceso de una confitura, por ejemplo, el caso de la de papaya mandarina, que es una de las que hacemos, pues tú primero troceas la papaya el día anterior y la pones a macerar con el zumo de naranja y con el azúcar. Al día siguiente ya tendrás todo eso, ha soltado su jugo y lo pones a cocinar en el caldero, todo junto. Al rato ya le vas añadiendo la ralladura de la cáscara de la mandarina y bueno, todo eso tiene un tiempo de cocción. Lo vas controlando. Hombre, en casa no necesitas, a lo mejor, ser tan exigente con un termómetro, pero aquí sí, aquí hay un termómetro confitero, que es el que te indica, se supone que a 104 grados es cuando ya está cuajada y cuando ya la tienes ya preparada para envasar. Al no tener ningún tipo de aditivo, normalmente te dura un año, año y medio, ya de por ser el azúcar es el conservante básico de cualquier mermelada. Entonces, el azúcar lo que hace es que te absorbe la humedad, por eso es un conservante y entonces hace que el producto te dure. ¿Qué pasa? Que eso, que yo no le añado ningún tipo de aditivo ni de antioxidante o lo que sea y por eso, una vez que lo abras, normalmente te aguanta en la nevera un mes, mes y medio, ¿no? Porque a partir de ahí, pues es posible que se te empiece a formar algún tipo de moho en la parte de arriba, ¿no? Y sin abrir, normalmente eso, yo le pongo un tiempo de año, año y medio, ¿no? Sé que duran más, pero prefiero, bueno, mantenerlo así, año y medio y con eso van bien. ¿Y por qué es saludable? Es lo que me preguntabas. Por varias razones, la fruta que utilizo siempre es fruta de temporada. O sea, eso ya te da una garantía de que tienes todos sus nutrientes óptimos, ¿no? En la época en la que lo compro. Utilizo siempre proveedores locales, no traigo la fruta de fuera, son siempre productores de aquí, de las islas, ¿no? Eso también me da una garantía con el producto, ¿no? Es fruta, no es pulpa, ni es fruta congelada, es fruta cogida del árbol. Y, bueno, el tema del azúcar, utilizo también azúcar moreno en algunas de las recetas que elaboro. Todo ese conjunto hace que el producto sea un producto fresco y natural, 100%, ¿no? Hombre, yo no me quejo, desde luego, yo estoy súper contenta. A mí desde el primer distribuidor que empezó a interesarse por mis productos ya yo estaba encantada. O sea, no tenía... Hombre, yo sé que en todo esto ahí tienes que tener muchas cosas establecidas, tu plan de empresa, tu plan de marketing, todo ese tema. Yo igual ahí he ido un poco sobre la marcha, ¿no? Sí tenía las ideas claras, pero he ido trabajando sobre la marcha lo que me ha ido saliendo. Bueno, entonces, bueno, me he centrado en La Laguna a buscar distribuidores y luego hemos ido abriendo, pues, Puerto de la Cruz, en Santa Cruz ya estamos también, en Gran Canaria. Hay un punto ya allá y, bueno, probablemente algunos más ya a partir de la próxima semana. Tenemos en mente un proyecto en Madrid, a ver si sale también, o sea, que poquito a poco buscando sitios. Ampliar sabores no creo porque, bueno, nunca se sabe, más adelante ya veré, pero tenemos ya 19 sabores, entonces son unos cuantos. Sí, a lo mejor estoy pensando modificar algunos, quitarmos algún sabor, volver, empezar a trabajar, por ejemplo, con la guayaba, que sé que gusta mucho. Y a lo mejor hacer algunos cambios de algunos sabores que tengo, que veo que, bueno, no terminan a lo mejor de cuajar y utilizar otra fruta de aquí. A lo mejor más identificativa con Canarias igual, ¿no? Que pueda servir para, bueno, para combinar igual que con lo que hago hasta ahora, ¿no? Despertarse, trabajar, divertirse, llegar tarde, hacer deporte, soñar. Yo diría que se hubiera, pero es la mía. ¿No estás la diferencia? Down España, autonomía para la vida. Imágenes, retratos de un tiempo pasado, pero que estuvo ahí y que nos recuerda que el miedo a los enemigos invisibles que pululan por el aire, que se expanden, por ejemplo, con el aliento, había muchas teorías de cómo se podía contagiar la peste, siguen en lo más profundo de nuestro inconsciente colectivo. Hemos querido preguntar, desde el punto de vista de la medicina pura y dura, a un especialista en epidemiología sobre, por ejemplo, cómo vivía el enfermo, qué le ocurría, por qué la pintura los dibujaba como casi calaveras con piel, qué le pasaba a esas personas. Y nos ha respondido así. Después de producirse la picadura de la pulga de la rata, empieza el paciente a tener un síndrome febril, con fiebre muy elevada, malestar general, náuseas, vómitos, diarrea, intolerancia, y después aparecen o empiezan a aparecer lo que se conocían como bubones, que no es más que los ganglios linfáticos, que se engordan, se inflaman, y luego se abren al exterior y empiezan a supurar. Y el cuadro, el proceso, el síndrome febril sin tratamiento, que entonces no lo había, pues va a más y llegando a tener fiebre muy alta, desnutrición, deshidratación, delirio, y finalmente los enfermos fallecen. En Banpaís creemos en el poder que tiene un plato de comida, para ayudar a formar el futuro de nuestros niños. Por eso apoyamos la merienda escolar del PMA. Banpaís, banco oficial del programa mundial de alimentos. Banco del País, solidez al servicio de Honduras. Último adiós al gran actor Alfredo Landa. Amigos y compañeros han arropado a la familia en el tanatorio de Colmenar Viejo, en Madrid, donde el artista ha sido incinerado. La actriz Fiorella Faltollano o el director de cine José Luis Garci recordaban así a su amigo. Digamos que empezó haciendo comedia, pero él estaba dotado para comedia, para drama, melodrama, tragedia, cualquier cosa. Entonces podía hacer cualquier tipo de cine, y eso es lo que yo vi, le dije, oye, vamos a hacer. Pero también Bardem la había sacado ya en el puente, en una comedia dramática, es decir, que él podía hacer lo mismo, no sé, a Chekhov, a Tennessee Williams, era un actor. Él decía que era un todoterreno, yo creo que era en cualquier caso un todoterreno con un motor de un Rolls Royce. ¿Él le habla alguna vez? Claro que no. Con palabras, no. Ningún cambio desde el 9 del 11 del 44. Sus pacientes, doctor, llevan décadas sin moverse. Lo que yo creo, lo que sé, es que esta gente está viva por dentro. ¿Y cómo lo sabe, doctor? Lo sé. Solo quería decirle que yo creo en su teoría. Con 200 miligramos no hubo reacción. Quizá necesite más. Quizá necesite menos. ¿Dónde están mis gafas? Las lleva puestas. Yo no sabría dejar el hecho de haber perdido 30 años de vida, ¿y usted? Bien, ¿qué quieres hacer hoy? Todo. Cada día, a la misma hora, comienza el ritual que pretende hacerme inmortal. Algunos lo llaman la esperanza de vida, otros prefieren hablar de milagros. Yo creo que todo eso son cuentos, y que es solo cuestión de suerte. Para mí, la vida se resume en un montón de color, la verde para el azúcar, la azul para la tensión, que la tengo por las nubes, la amarilla, ¿la amarilla para qué era? La del hierro, pues sabe azufre, y la blanca, esta es la más importante, la que tomo para ayudar a los que no tienen pastillas para curarse. Yo le digo a mi nieto que lo que me está curando es esta pastillita, y él me mira como si estuviera loco y me dice... Imposible. Pero eso es lo bueno de tener años, que uno puede creer ya en lo que le dé la gana. Hola Ángel, soy Mart, la niña que más te quiere. Hace unos meses, cuando jugaba en el cole, me quedé sin aire, no podía respirar, me caí y tuve un sueño. En el hospital le dijeron a mis papás que estaba malita, y se asustaron mucho. Tenían máquinas muy raras, con muchas lucecitas, pero allí me trataron muy bien. Hasta que llegaste tú, mi ángel, a salvarme, como en los cuentos, como tú y los hombres de verde. Hoy ya puedo jugar, saltar, correr, y aunque sea que nunca voy a conocerte, siempre te llevaré en mi corazón. Gracias. Cada día, en Madrid, miles de profesionales se entregan en un cuerpo y alma, intentando proteger tu salud, salvando vidas como la de Marta.